La agrupación deportiva Mosqueo no levanta cabeza y continúa inmersa en un bache de malos resultados. Con la de esta jornada son ya cuatro derrotas consecutivas. En su visita a San José de la Rinconada, los palaciegos cayeron por la mínima 1-0 a favor de la agrupación deportiva San José. Fue un encuentro muy igualado donde los dos equipos se jugaban mucho. Sumar los tres puntos suponía dar un salto en la clasificación y tomar aire. Tras esta derrota, el Mosqueo se queda penúltimo de la tabla con tan solo siete puntos. Victoria importantísima para la liara Balompié en casa frente al Villaverde Unión Deportiva. Tal y como se preveía, fue un partido muy igualado, con dos rivales que luchaban por alcanzar la zona tranquila de la clasificación. Abrió el marcador para los palaciegos en el minuto 7 Antonio Luis Montes. Empató en el 24 para el Villaverde José Manuel Marchena. Y al filo del descanso, los verdiblancos volvieron a ponerse por delante en el electrónico, gracias al tanto conseguido por Julio Liebanas en el 44 de partido. Así se llegó al descanso. La alegría duró poco en el seno de la liara, ya que nada más reanudar el encuentro, en el 55 Rubén Navarro volvía a empatar para el Villaverde. Los dos equipos mantenían la cautela, ya que cualquier error decantaría el encuentro. Y llegó del lado del equipo Villaverdero, que al filo del tiempo reglamentario, en el 89, cometió un penalti que transformó a Antonio Luis Montes para poner el definitivo 3-2 y dar la victoria a la liara, que con este triunfo avanza hasta la décima posición y suma un total de 11 puntos. A la conclusión del encuentro, su entrenador, José Manuel Galán Velasco, hacía balance del mismo. Victoria trabajada y sufrida. Una primera parte bastante buena del equipo en general. Una lástima irnos con tan solo un gol de ventaja al descanso. Tuvimos varias ocasiones, incluso sacamos una de bajo palo nosotros mismos en por tira contraria, la jugada del larguero. El equipo ha estado sólido, ha querido ser protagonista, sobre todo en la primera parte. Una lástima de ese gol del equipo rival, el único acercamiento de toda la primera parte. Contento por esa primera parte, la verdad que el equipo ha estado bastante bien. La segunda parte estuvo más igualado. El equipo rival, una jugada a balón parado, empata el partido y después el partido estuvo bastante lento. El rival también supo jugar sus bazas, supo ralentizar el juego, con muchos cambios. Creo que a ellos les valían el empate. A nosotros la verdad que no nos valía el empate, nosotros necesitábamos una victoria. Y el equipo está fuerte. El equipo llega a los últimos compases del partido creyendo en la victoria. Y la verdad que creo que es un penalti claro. Y la verdad que ese penalti nos da una victoria importantísima, después de tres derrotas que el equipo no lo merecía. El equipo está trabajando muy bien, con bastante afluencia en los entrenamientos de los jugadores. Y nos transmite mucha confianza en el día a día. El equipo es muy joven y la verdad que hoy es un premio para todo el equipo, para el cuerpo técnico, para el club. Es una victoria que necesitábamos y la verdad que la vamos a saborear. También en esta jornada ganó los Palacios Club de Fútbol. Fue por 4-2 ante el Club Deportivo Marismillas. Los palaciegos salieron muy fuertes y controlaron los primeros compases del encuentro. De hecho, muy pronto, en el minuto 6 de juego, Alejandro Medina marcó el primer tanto del encuentro. Siguió apretando el conjunto palaciego, que de nuevo tuvo frutos de esa presión. En el minuto 19, Manuel Jesús Cotto ponía el 2-0 en el marcador. Sin embargo, el Marismillas no iba a conformarse, así que reaccionó, marcando su primer tanto en el 21 de juego, gracias a José Manuel Vargas, que transformó el penalti pitado por el colegiado del encuentro. Con este marcador, 2-1 se llegó al descanso del partido. Nada más reanudarse el juego en el minuto 53, nuevo mazazo para los palaciegos que volvieron a encajar. El empate a dos fue obra de José Cabeza. A pesar de este tanto, no se achicó el conjunto palaciego, que por contra, se fue hacia adelante decidido a conseguir la victoria. Así, en el 67 de juego, Francisco Javier Blanco marcó para los palacios el 3-2. Y en el último suspiro del tiempo reglamentario, Antonio David López hizo el definitivo 4-2 para los palaciegos, que dan un salto importante en la tabla. Se sitúan séptimos con 13 puntos. Miguel Ángel Pliego, entrenador de los palacios, hacía balance de la actuación del equipo en este partido. Partido que hemos empezado bastante bien, haciendo las cositas muy bien. Y nada, nos pusimos 1-0 pronto, conseguimos meter el 2-0 pronto. Y el partido lo teníamos bastante bien encarrilado, jugando bastante bien, pero hubo una jugada, un penalti, que yo creo que ni ha sido penalti ni nada, que consiguieron meter el partido al contrario. Y después, pues, una jugada de un jugador que se equivoca, que ya tenía tarjeta, da una patada y le sacan la segunda, nos quedamos con un jugador menos a la media hora. Y nos ha costado muchísimo trabajo con un jugador menos, nos llegaron a empatar el partido. Y nada, se acabó el primer tiempo. Y el segundo tiempo, pues, la verdad que con un jugador menos hemos sacado fuerza de donde no las había, jugando bastante bien, sabiendo llevar el partido y haciendo dos goles más, que es lo que nos ha llevado a la victoria. Y hoy a ver que saca esta victoria sí o sí. Y la verdad que los chavales se han fajado, se han dado todo y nada, seguimos creciendo y esperemos que sigamos en el camino. En cuanto al Maribáñez, ayer sufrió su primera derrota en lo que va de liga. Perdió 4-2 ante el Antoniano en Lebrija. Los locales llegaron a ponerse 4-0 la primera mitad, aunque antes del descanso el Maribáñez recortó distancias gracias al tanto de Alejandro Campos. Ese gol fue el inicio de una reacción de los palaciegos que se materializó en la segunda parte, pero que fue insuficiente para al menos rescatar un punto. El propio Alejandro Campos hizo dos tantos más, de seguro el hat-trick más amargo de su carrera.